Es una de qué un panada, ¿eh? Parón, pa' quererte mucho, parón, pa' desearte el bien, parón, pa' olvidar a la yo, porque ya te perdoné Tal vez no lo sepa nunca, tal vez no lo podas creer Si mal vez te provoque risa, él me tiraba a tu piel Es fácil pegar un trago pa' sobrar una pasión O jugar en nadal a la suerte de una pasión Pero no es fácil quitarse los dientes de un mejor Cuando estás bien agarrado, salgo a donde tu abrazo Parón, pa' quererte mucho, parón, pa' desearte el bien, parón, pa' olvidar a la yo, porque ya te perdoné Tal vez no lo sepa nunca, tal vez no lo podas creer Si mal vez te provoque risa, él me tiraba a tu piel